Brothers of the World, para mí es una experiencia un poco especial porque estoy en el Inter, que la característica del Inter es que los jugadores sean de todas las partes del mundo, de un equipo internacional. Tuve la posibilidad de compartir con muchos jugadores de diferentes costumbres, de diferentes religiones y la verdad que esto ayuda a aprender nuevas cosas, a aprender nuevas culturas, nuevas costumbres de otros países.